De las traducciones en vivo con más de 2 millones de VIEMS DICEN No me mires así, que no es que soy loco por ti Ya no me juzgues al mar, es mejor que me atenderse al mar Yo no soy un verdadero, yo no soy un vidrio, mi amor ¿Para qué me atorben? ¿Para qué andan conmigo? ¡Vamos a reivindicar! Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, no sea una Lo que dice no sé más Si no me quieres a la brimecia que me traigo loco Voy a ocuparte para ver qué pasará ¿Y cómo gritan mi gente de Chilacachapa? Y vamos a bailar, se vaya a bailar ¿Cómo dice? Bien Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, no sea una Lo que a mí eso no sé más Si no me quieres a la brimecia que me traigo loco Voy a ocuparte para vivir y pasaré Yo no soy un perdido, yo no soy un minido, mi amor Voy a ocuparte para vivir y pasaré ¿Para qué andan conmigo? Voy a ocuparte para vivir y pasaré Yo no soy un perdido, mi amor No soy un perdido, mi amor Voy a ocuparte para vivir y pasaré Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre, no sea una Lo que dice no sé más Si no me quieres a la brimecia que me traigo loco Voy a ocuparte para vivir y pasaré Voy a ocuparte para vivir y pasaré Yo no soy un perdido, mi amor Voy a ocuparte para vivir y pasaré Voy a ocuparte para vivir y pasaré Voy a ocuparte para vivir y pasaré Pero mira, 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 como ella baila, como ella goza Pero mira, 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 mira a mí, como ella baila, como ella goza Como venimos, siento en su cadera, como se mueve, acarándose Como venimos, siento en su cadera, como se mueve, acarándose Acarándose, acarándose, acarándose Siquitita es tan primorosa Acarándose, acarándose Rumios que te pones hermosas Acarándose, acarándose Ciquititas de primorosa, agarrandosa, agarrandosa Muñequitas de impresión, grisos ¡Muy buen saludo! Mi gondita Oscar Ocampo Y Oscar Ocampo Junior, Puro Geo Mira, 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 mira Cómo ella baila, cómo ella goza Mira, 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 mira Cómo ella baila, cómo ella goza Cómo ven tus senten de su adelante Cómo se mueve, agarrandosa Cómo ven tus senten de su cadena Cómo se mueve, agarrandosa Agarrandosa, agarrandosa Ciquititas de primorosa Agarrandosa, agarrandosa La vida tienes que ser moces Agarrandosa, agarrandosa Ciquititas de primorosa Agarrandosa, agarrandosa Los muñequitos de impresión ¡Presión! Nooo 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 Jajaja ¿Eso es para mí? Ay Si tú Nooo Nooo